Nosotros estamos trabajando en Merlo, a Concagua, al 2500. Este es el lugar donde vivía esta maestra jardinera, junto a su pareja, un hombre que había estado preso varios años, acusado de robo y asesinato. En este caso, y en este barrio en general, a este matrimonio lo conocían ella como maestra jardinera, nadie sabía que él había estado preso, la veían irse todos los días, salir desde esa casa, con su guardapolvo, iba camino a General Hornos, donde era maestra de un grupo de chicos de 4 años, es decir, jardín de infantes, y así era su vida cotidiana, o por lo menos lo que mostraba. El punto es lo que pasaba por la noche, ahora esta mujer está detenida, Vanessa Elizabeth, 39 años, está detenida junto a su pareja de 32 años, acusada de haber robado y matado a una abuela de 60 años en la calle Fraga al 3000. Esta historia empieza el 29 de abril, Lore, cuando entran a una casa con un dato concreto, de que la jubilada tenía 200.000 pesos guardados guardados en su caja fuerte en su casa. Entran a robar, no encuentran esa plata, revuelven absolutamente toda la casa, la golpean a la abuela de 60 años, hasta que la abuela los reconoce, les dice a ustedes les pasaron el dato, y yo sé quién les pasó el dato, el novio de mi sobrina. Y a partir de ahí, como ellos se dan cuenta que los había reconocido, la matan, le dan un disparo directamente en el tórax. La abuela muere en el acto, ni siquiera llegan a trasladarla. ¿Pero qué? Los vecinos escuchan ese disparo y ven a esta pareja escaparse, primero a pie y después subirse a un auto. Todo esto queda registrado por los vecinos y por algunas cámaras de seguridad. Por eso la fiscalía empieza a investigar el tema, llegan al lugar del homicidio, la encuentran en la abuela muerta, encuentran toda la casa revuelta, recolectan los datos de los vecinos y de las cámaras de seguridad, y después de una investigación de varias semanas, llegan a detener a Vanessa y a su pareja, acusados de ser quienes cometieron el robo. Pero también hay un tercer detenido, que es una mujer, quien maneja una remisería de la zona, que sería la que les había pasado el dato. Que esta abuela tenía 200 mil pesos en la casa, les pasa el dato y entonces ellos van a robar. Claro.